Luego de las denuncias realizadas por la comunidad del barrio Belén por el mal estado de una de las vías del sector, el secretario de Infraestructura de Ibagué, Jonathan Suárez, anunció la reparación de esta calle. El tema de Belén que es paralelo a la iglesia de Belén, nosotros ya lo tenemos concebido, la Secretaría de Infraestructura va a generar este contrato que tenemos de Mayavia, ya está próximo a terminarse, nosotros vamos a generar un nuevo contrato de suministro de materiales, alquiler de maquinaria, y con eso vamos a hacer nosotros puntualmente las intervenciones. Entonces, esa intervención del barrio Belén está ya programada dentro de lo que tenemos pendiente por realizar en la ejecución de ese contrato. El funcionario anunció que van a realizar la reparación de la calle de este barrio entre los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre. Yo consideraría que a finales de octubre ya tenemos adjudicados los contratos y en ejecución, y tendríamos esa vía dentro de las prioridades a ejecutar, es decir, que alrededor de finales de octubre y principios de noviembre lo tendríamos en ejecución. Asimismo, se pronunció sobre la vía que comunica al barrio La Pola con Irasú, que se encuentra deteriorada y que según el funcionario va a ser intervenida por el IVAL. Bueno, nosotros lo estuvimos revisando ya conjuntamente con el IVAL, la vía del barrio Irasú va a ser intervenida por ellos, por el IVAL, en su combo 3x1, ya lo tienen ellos dentro de su programación. De esta manera, la comunidad espera que le solucionen una problemática que llevan padeciendo desde hace varios años, con las calles de sus barrios. De esta manera, la comunidad espera que le solucionen una problemática que llevan padeciendo desde hace varios años.